¡Sol, el vuelo! ¡Sol, el vuelo! ¡Sol, el vuelo yo soy! ¡Sol, el vuelo! ¡Sol, el vuelo! ¡Sol, el vuelo yo soy! Esta mañana nueva estar contigo Me alejaré con el corazón Es la fiche de la convención No me importa lo que diga, no debo salir de acá, yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más. Pero mi buen amigo, me acabo de volver a estar contigo, en el camino, 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 en el camino. ¡Vamos, Barça! 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 ¡Vamos, Barça!